Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más, un nuevo vídeo en el día de hoy Vuelven al canal, eso que tanto os gusta, vuelven al canal, humor mexicano, vuelven al canal Memes mexicanos, increíbles los vídeos de este men, la verdad, nos encanta Así que nada chicos, a nosotros nos encanta, a vosotros también, aquí estamos, vamos allá a divertirnos un poquito Sin más gración chicos, suscríbete obviamente porque en el día de hoy ya les tenemos dos vídeos diarios Dos vídeos diarios para ti, para que te suscribas, para que te suscribas, para que disfrutes Porque sí, porque estamos aquí para ti, para hacerte disfrutar, para recibir tus consejos Porque nos vamos a México y todo el viaje a México estará transmitido en Instagram, o sea, sí, subiremos vídeos a YouTube Pero en Instagram siempre sabréis qué podemos hacer, si vamos a hacer quedadas, si vamos a ir al cine, si vamos a ir a comer tacos Si vais a venir con nosotros, si vamos a llevaros a Teotihuacán o a cualquier sitio, o sea, no sé Vaya hostia, la acabas de largar al micro, amiga Así que nada chicos, y más de la ciudad vamos allá, dentro vídeo Chicos, el vídeo como siempre, de memes mexicanos, este meme es un grande y ya estamos suscritos, suscríbete también Y síguelo en Instagram, como dije aquí, sígueme en Instagram, porfa Nosotros ya lo hicimos, chicos Vamos a pedir un deseo Vas tú Un deseo, durar mucho tiempo, bueno, años ¿Qué puedo decir? Guajajaja Descubre un Play 5 ¡Qué poco! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Mi McDo, hoy es un Big Mac sin carne, porque soy vegetariana Así es chicos, hoy vamos a jugar Play 4, pero sin tele, ¿por qué? Porque nos daña la vista, así que a ponernos a jugar No mames, no mames, no mames, no mames, ya es tardísimo, güey Venga, 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 venga Venga Soy yo en la vida, yo también llevo la vida ¿Qué? 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 ¡Hala! ¡Compadrito! ¡Adiós! ¡Por allá andamos pidiendo otra canción, una cortita compadre, y se nos vamos a complacer hoy, hoy en esta noche! ¡Pero, ricas tapitas, ahí va! ¡Esto se llama, La Cortita! ¡Los decimos gracias! ¡Ay, la cortita, no me la contes! Ellas están utilizando caretas para estar en los salones, ¿así les gustaría ir? ¡No, pues no, profe! ¿Por qué? Pues me queda bien lejos, es famoso, no sé si yo te atras pende... Buñalos, dale, dale, No sé, pero no hizo nada, eh, se quedó así como... ¡Viva el pan, güey! ¡Alón! ¡Viva Morena! ¡Voy, qué mamón! Oye, Alan, ¿por qué vienes a la playa rota? ¿Sí es el modelo? Sí, güey. ¿No te gustaría más grande? ¡No seas mamón, güey! ¡Tómamele vuelta a aquella! ¡No, no! ¡No seas mamón, güey! ¡Sin una turma, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¿Qué quieres, verga? ¿Qué, güey? ¿A qué te dedicas? Ah, pues yo soy ingeniero en optimización de espacios automovilísticos Y tengo una maestría en la manipulación de objetos volátiles de material textil Órale, ¿y no hay un nombre más corto? Pues algunos le dicen, viene, viene, carnal Ahora sí que... Vení al baño, pero veo pollos Dije, aquí soy Pero luego veo pollas Dije, chingaba, ¿entonces a dónde voy a entrar? ¿Y si me orino ahí en medio? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres? ¡Muy pocos, me cambia! ¿Seguro? Sí ¿Tienes cuenta o no? Sí, pero seguro que sí te quedan bien Sí, ve Un dedo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ey, taposo! ¡Oh, no, no, no! Porque tú te lo mereces Te aplicaré un poquito de rubul Para que te hagas más de lo que ya eres Y un poquito de mi glas favorito La trompita, eso Cérrame los ojitos ¡Qué buena que lo sabes! ¡Aaah! ¿Qué estaba aquí? No sé, pero me dio mucho miedo Hombre, esta gente no entiende Mira otra vez estas puterías en medio de la calle No manches ¡Qué poca madre! ¡Ay, ponga bichota! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, se está loca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está muriendo! ¡Sússs! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, si te lo hago a ti Me mandas ¿Se les antojan? Hoy encontramos en la condesa Un lugar que vende Helados Con barbacoa En corno de maíz azul Y lo remojas en consomé ¿Se les antoja? ¡Qué! Acabo de romper una chancla y le dije a mi mamá, no, pues me voy a comprar otras y me dijo no, 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 ahí tengo unas guardadas, te las he estado guardando y dije, ah, pues a toda madre. Y miren, manda estas chanclas que mi mamá me estaba guardando, como a ella le encanta guardar todo, dije, no, pues ya la hice, gracias. No mames, están enormes, qué asco. Yo sería igual. Se mató. Me acaba de pasar algo bien cagado, pedí unas tortas, yo pensé que la torta se llamaba medio pollo y literal me trajeron medio pollo. ¿Dónde está mi torta? Hijo de tu pinche madre, ¿pa' qué me asustas? ¿Me va a dar un infarto, cabrón? No sé para qué te adopté. ¿Quién dice hueco? Yo estaba jugando. No me digas, ah, porque pienso que me dice. La verga, esto no es la marihuana. ¿Qué banda? ¿Ya salieron a votar? No, yo tampoco. No, coge, lo va a hacer de la onda, que es una vintisnavísima. No, bache, sí, güey. No, Pablo, ya me tienes hasta la madre. ¿Segura? Ya, párale, ya, lárgate, ya. Nomás aquí te tengo. Pues ahí nos vemos. Nos vemos mañana. No, 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 no. ¡Qué bonita, tío! Preciosa. ¡Ah, perro! ¿Qué moto traes? Es un seisito. ¡Ah, perro! ¿Y traes returbo o qué? Returbo era. ¡Ah, perro! No, no. Algo que empezaste a hacer por mame y se te hizo costumbre. Bueno, yo de que, este, primero lo empecé a hacer así como aquí, como, como de chido, chido, chido. Y ahora me meto retas por el cu... ¡Ah, no me lo puedo creer! Las abuelas son las mejores. Mamá, esta vida no me gusta. Regrésame a donde yo estaba. ¿Qué te pasa? ¡No! Algo que te enseñé. ¡Sí, sí, maní! ¡Te haces calvo! ¡Te haces! ¡Papá, eres calvo! ¡Sí, es cierto! ¡Qué pendejo! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¿Qué? ¡Chill, es cierto! ¡Hola! Sube tal cual Que heavy este canal Me mato, me mato Brutal Chicos, seguir a todos a memes mexicanos Tienen canal brutal, me encantan Todos los videos que sube, son buenisimos Así que nada, increíble el gallo este último Espectacular Como los tuyos Tu abuela Ah, vale, las gallinas Que se reía igual tu abuela Ya, 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 entendí Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí Un besado enorme a todos, os queremos Nos vemos en el próximo video Me llamo ahora todas las horas Hola Wow Me dicen que no, que estoy sola Hola Wow Adicto como la mopola Hola Wow Se mueve y se mueve en las olas Hola Wow